Nene patudo vino a nacer Pronto habrá que darle de comer Y carne blanca no va a tener Nene patudo Rancho bien chico vino a tener La mar no quiso venirlo a ver Tal borotada desde anteayer Manda saludos Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar cien trompas de cristal Eso le va a gustar Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar cien trompas de cristal Eso le va a gustar Dice su mamá que usted va a ir Hasta los cerros lejos de aquí Que tiene que aprender a escribir Nunca se pudo Nene patudo no va a tener Teta, mi libro, mi lanche a motor Leche su mamá que su mamá no tiene Miren a la mar Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar cien trompas de cristal Eso le va a gustar Eso le va a gustar Nene patudo Miren a la mar Miren a la mar Miren a la mar